Ehhh, ¿viara la Olimpia de esta copa, solo estar malo en mis 3? Vale, vamos, decidimos ir a tu aroma Vale, olimpia, vamos a hacer las mostras de su base No hay que ver, no hay que ver ¿Vale... ¡Vale, vale, vale! ¿Vale? ¿Vale, Kroniska? ¿Vale? ¿Vale, KronikaTri Nasdaño de Ixit? ¿Dialgó prova? ¿A que te gusta lo que está pasando? ¿Vale, 8h11 gente? ¿Vale, ¿as tengo que verlo? ¿Las13 gente? ¿Vale? ¿Vale, 8h11 gente? ¿Vale? ¿Vale, ya tenemos que verlo. ¿Vale, ¿vale? ¡Vale, nos vamos a ver! ¿Cronika da izan? ¡Caixo! ¡Cronika! ¡Bai, bai, cronika! Vale, haz que nenean proba izango a la chume berri mostrita. ¡Chume berri mostrita! ¡Bai, oida! ¡Bale, venga! ¡Allo! ¡Bale, allo! ¡Aupa, cronika! ¡Bai, bida! ¡Gauzatxo bat! ¡Giartofroga lecifaldatu beura! ¡Eta, bueno, haz que nenean, plaza berri ninguala txaleko lauter ditan, bai! ¡Bai, bestia gozadarte san deuteo, haintxe! Bestiai ezin casoik, hombre. Txunei ezin caso. Lazaio, billa, lauter ditan, plaza berri nadoz. ¡No, no, vale, vale! ¡Bale, bai, eskerrik asko, agur! ¡Bai, allo! ¡Gustak, bosterdi, jatxekin denin, latxunben! Lazaio, hori, 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 segitu anikusiko dugu nondinen biar olimpiadari. ¡Aez, barkatu! Hau e musiko karta dira. Hau e, bai, hau e, bai. Gipuzkoa eta zuberoko kartak besterik ez. Honek esan nahi du, kiroldeiko eskalertan dela agratxaldeko zazpitan. Bertan izango dira olimpiadak. Seguro! Gipuzkoa eta zuberoko. Venga, venga, ema, 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 ema. Jo, eh, aztenia, nemen daude. Garesti, baina mereziz handu tarotistak. Badakezu, asmatzen segidezagun, Izan Kronikalari. Memoria gorde orain abizi etorkizun eraiki. Izan Kronikalari. Urtea no gaita bosteuro